La verdad, después de días que se venían con algo de calor, después frío, pero agradable temperatura, con cielo despejado y, bueno, ruta también despejada. Se puede circular, hágalo con precaución, bastante de tránsito sobre la ruta 38. Muy bien, pero tenemos que hablar de un accidente, Marcelo. Bueno, lamentablemente un accidente que ocurrió ayer domingo, precisamente a la mañana, cerca de la rotonda, le ingresó a Concepción, ingreso a acceso sur de la ciudad de Concepción, donde un automóvil volcó. Por suerte, los ocupantes de este vehículo resultaron ilesos. Se trata de dos agentes de la policía que iban a prestar servicio a tribunales y que, bueno, al llegar a la rotonda, se están investigando la causa por el cual este auto volcó. Perdió el control, ¿no? Quedó dado vuelta, ¿eh? Claro. Sí, es impresionante. Las imágenes que estamos viendo es impresionante, ¿no? Sí. Es que salieron ilesos. Sí. Y llama la atención, Renzo, porque si bien es una rotonda bastante amplia, hubo varios accidentes y, en algunos de los casos, fatales, justamente allí. Y ayer más, Marcelo, ¿no? Domingo, que hay por ahí menos tránsito que los días de la semana. Claro, en el domingo, sí, en el domingo circulan menos vehículos, pero llama la atención, porque ocurren tantos accidentes justamente allí en este punto. Bueno, creo que tienen que aplicar un poco el freno antes de ingresar, ¿no? A la rotonda, me parece que ahí es donde ocurre la falla. Claro, porque es una reta justamente. Exacto, vienen muy fuertes. Viene uno transitando y... Bien. Bueno, entonces decimos que no hay heridos en este accidente. Sí, es impresionante las imágenes, ¿no? Uno ve el auto dado vuelta y se imagina cualquier cosa, pero gracias a Dios podemos decir que no hay accidentados. No, no, se los fueron trasladados al Hospital General de Concepción, pero luego fueron dados de alta y resultaron ilesos, por suerte. Bien, bueno, ¿alguna otra información, Marcelo? Bueno, la ruta 38, que está despejada, ya lo decíamos, sin corte y transitar con precaución. También recordamos que todavía estamos en época de zafra y hay tránsito cañero, o por lo menos por la ruta 38 de la vieja traza. Por la nueva no va a encontrar tránsito cañero, pero sí bastante vehículos al comienzo de esta semana. Y bueno, siempre lo decimos, no olvidarse de encender las luces bajas, que son obligatorias. Muy bien, las recomendaciones de Marcelo Villafaña en el sur de nuestra provincia.